Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver cómo tocar Down With My Baby de Kevin Johansen. La canción original tiene acompañamiento de guitarra, pero acá la vamos a hacer con piano. Primero vamos a hacer el tema completo y después vamos a pasar a la parte del tutorial que tiene pocos acordes. Vamos a ver cómo tocar esos acordes y cómo hacer el acompañamiento. Si quieren recibir las últimas novedades de los tutoriales de Alto Pianista, recuerden suscribirse haciendo clic acá abajo. Así les llegan todos los avisos de los nuevos videos publicados. She's on her way and I just can't wait She'll be back, back this afternoon Oh, I'm gonna get down with my baby And I'm gonna get down with her soon She's on her way and I just can't wait She'll be back, back this afternoon Oh, I'm gonna get down with my baby Pasamos a la parte del tutorial. Primero les comento que la canción está transportada de la tonalidad original de La Mayor a Re Mayor. Está subida un poco. Los acordes que vamos a tener son Re Mayor Re Fa Sostenido La Si Menor Que está formado por Si, Re, Fa Sostenido Vamos a tener un Fa Sostenido Menor Fa Sostenido La, Do Sostenido Un Sol Mayor Formado por Sol, Si, Re Un Mi Mayor Un Mi Mayor Formado por Mi Sol Sostenido Si Un Do Mayor Do Mi Sol Y un Fa Mayor Como verán va cambiando bastantes acordes y se va moviendo todo el tiempo. Estos acordes además los vamos a tocar en distintas posiciones. En un video anterior hablamos de las posiciones de los distintos acordes. Si no lo vieron les comento brevemente que se trata de cada acorde mayor o menor puede tener tres posiciones. Podemos tocar tres formas distintas por lo menos para las tríadas. El patrón rítmico entonces va a ser el siguiente. Tenemos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Pueden practicar esto sobre Re. Pueden practicar esto sobre Re. Varias veces. Bien, ese es el patrón rítmico. Vamos a ver ahora las posiciones en la mano derecha sola de todos los acordes. Vamos a empezar con un Re mayor. Después el Si menor lo vamos a hacer acá. Volvemos al Re mayor. Fa sostenido menor lo vamos a hacer acá. La, Do sostenido, Fa sostenido. El Sol mayor lo vamos a hacer de esta forma. Si, Re, Sol. El Mi mayor lo vamos a hacer acá. El Do mayor lo vamos a hacer así. Y el Fa mayor lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacerlo con las dos manos juntas con los bajos y después vamos a poner lo de la cuarta descendente. Se primer acorde. Si menor. Re mayor. Fa sostenido menor. Sol mayor. Mi mayor. Mi mayor. Si, Do mayor. Y, para el Fa mayor un arpegio. Lo podemos hacer ahora con el ritmo. Les voy a comentar cuáles son los bajos Cuando tenemos el re, la cuarta descendente va a ser el la Cuando tenemos el si menor, va a ser fa sostenido Cuando tenemos fa sostenido, va a ser do sostenido Con sol va a ser re Con mi va a ser si Y con do va a ser sol Ahora van a ver cómo queda con las dos manos Ahí pasamos al si menor Fíjense que ahora estoy haciendo el bajo acá en fa sostenido Para volver al re, pongo el la Estoy otra vez en el re Voy al fa sostenido menor Me voy para el do sostenido ahora Sol Re sol Mi mayor Si mi Do mayor Sol Sol do Y el arpegio de fa Bien, esto lo va a repetir entonces Y lo único que cambiaría es el final Que en la última vuelta Hace el re mayor Con Y ahí hace un si menor Que lo podemos hacer de esta forma arpegiado Bueno, eso sería todo Acá abajo en la descripción Pueden bajar un pdf Con los acordes en esta misma tonalidad En la que estamos tocando en el video Así lo pueden ir practicando y haciendo Es un tema cortito Es bastante fácil Practíquenlo Van a ver que lo pueden sacar bastante rápido Y díganme acá abajo en los comentarios Como les fue Espero que les haya gustado Que les sirva Y recuerden suscribirse al canal También para seguir recibiendo Las últimas novedades De Alto Pianista Nos vemos en un próximo video